...juegos Panamericanos, oportunidad de medalla para Costa Rica, con uno de nuestros principales atletas, la temporada anterior con muchísimas alegrías para Nery, fue gran campeón allá en el Grand Prix en Europa, en Bruselas, logró imponerse con medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, cuando arranca la competencia, y aquí está entonces el velocista Nery Mánez en el carril número uno, en lo que es estos Juegos Panamericanos, todavía la diferencia no se marca cuando ya se recorren por lo menos los 150 metros de la competencia, de estos 400 metros, aquí en la curva cuando va el carril 7 y 8, no son de los favoritos para imponerse en esta competencia, de los 400 metros, ahora sí vendrá la definición, vendrá Nery Mánez por el carril uno, sacando diferencia, y viene Nery, Nery para Costa Rica, podría ser la medalla, con Nery Mánez que aprieta, Nery va a ganar, Nery ganó, Nery ganó la medalla de oro para Costa Rica, en los Juegos Panamericanos, Cruz Ander 44-64, un tiempo enorme para Nery Mánez, que es el medallista de oro de los Juegos Panamericanos para Costa Rica, que gran actuación la de Nery, superando con creces todas las expectativas, que se habían creado, 44-65, un tiempo enorme para Nery Mánez, y aquí está el costarricense, que tendrá una medalla de oro en su pecho, Nery Mánez. Esta es la primera medalla para Costa Rica, medalla de oro, no se podía esperar menos de Nery Mánez, superando en 19 centésimas su mejor actuación, ahí está Nery Mánez, celebrando extasiado, el dorsal 519, y aquí está la repetición en 19 centésimas, supera su mejor marca de la historia de Nery Mánez, según cierre espectacular, que a partir de los 300 metros es donde toma la delantera y hace un cierre realmente bueno. Sí, una marca que no había logrado antes y que la vemos, ¿verdad?, el esfuerzo que hizo fue realmente enorme, se lo tenía bien guardado, se lo tenía bien guardado, y la expectativa ahí vuelve a ver de reojo, cómo estaba en el cierre, y Nery que se encamina, que se encamina, ahí va, y vuelve a ver otra vez a su rival, y ya estaba seguro de que la presea era suya, aflojando en el cierre, ¿verdad? Gran carrera de Nery, que le da la primer medalla a nuestro país, y es de oro.